¡Para! ¡Claro! 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 Me llamo Brogui. ¿Ya terminaste? Si eso es todo lo que tienes, ¡me ahogaré! ¡Claro! ¡Claro! ¡Yo sabía que era fuerte y poderoso! ¡Me pido que lo subestimé! No tengo vida de los cubanos. ¡Que nadie sobreviva! ¡No! 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 Todavía tienes demasiada ira acumulada. Te he repetido en muchas ocasiones que debes controlarte. Lo siento, mucho. Este entrenamiento es para aprender a controlar mejor nuestro poder. ¿O acaso quieres terminar como Jiren? ¿O peor aún, como Broly? ¿Yo? Todavía hay muchos guerreros poderosos contra los que no hemos peleado. En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie. Pero tengo entendido que puedes transformarte en un Super Saiyaní. Por mi voluntad, esto terminará. ¡Nada como un buen desafío! Mundo Dragon Ball regresa con un mega sorteo para fin de año. Estaremos sorteando 3 PlayStation 5 para el primer lugar completamente nuevas para todos sus suscriptores. Para participar tienes que hacer estos simples 3 pasos. Primero tienes que ver completamente este video. Al terminar dejar tu like y comentar PS5. Participa y mucha suerte a todos. ¡No! Rojo se tornarán los ríos. Me encantaría un trago. Si Kakaroto lo hizo, yo también puedo. Si relajo mi mente, tal vez mi cuerpo se mueva por un instinto. Soy un receptor universal. ¿Quieres donar lo que tienes? Un ejercicio agotador. ¿Qué? ¿Quieres donar lo que tienes? ¿Quieres que tienes? ¿Qué? ¿Quieres que tienes? ¿Qué? ¿Quieres que te has hecho? ¡Nada como un entrenador! Y, por lo menos, en el tiempo, la culpa dará lugar a la agonía. No hay perdón. Se arrepentirán. Puede que sea alguien arrogante, pero eso es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Y así es! ¡Uzaré todo mi poder! ¡Y así es! ¡Y así es! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vamos a pelear o qué? Muy apreciado. Te lo agradezco. Eso era lo que necesitaba. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Apenas empiezo a entender lo que me sucede. El arte del ultra instinto. Todo esto sucedió gracias a su ayuda. A cambio de eso les prometo que ganaré esta batalla. Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. ¿Qué? ¿Esta sacudida la está causando en ti de un guerrero nada más? Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. Oiga señor Bills, vamos, no sea aburrido, usted también puede atacarme. No puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes, ¿no lo cree? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya, eso fue muy halagador. Ahora tendrás tu deseo. ¡Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más! ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Ahora, atácame con todo lo que tengas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ugh! Cuánto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Por mi voluntad, esto terminará Nada como un buen desafío ¡Nita! Bueno, ya te lo mencionas A través de una demostración de un nuevo poder ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! Lo que sucedió fue que me confié en aquella ocasión Esta vez pelearé utilizando mi última transformación ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! Pegueta, recuerda que tuviste que decidió hacer la fusión Kakarotu ¿No es verdad? ¡Hop! ¡Hop! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Es el verdadero y legendario Super Saiyajin! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! Eso es todo, naturalmente, la basura siempre seguirá siendo basura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora tienes poderes ilimitados! ¡Suscríbete! 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 Así tenía que ser, si no esto sería un rito. ¡Suscríbete al canal! ¡No creas que me ganará! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es la evolución! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! 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 Cambiaremos el curso de la batalla Muy bien, prepárate Arranquenles el valor, cada muerte nos acerca más a la victoria ¡Ahhh! 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 No habrá vuelta atrás. Luchen o sean olvidados. Ahora veamos si puedes igualar mi velocidad. El honor no los salvará. Seguramente aprovechó mi combate para analizar la forma de pelear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enseñenles a temernos! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja! ¡No! 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 Ahora pelearé sin remordimientos ¿Qué esperas? ¿Cómo rayos lo hizo? ¡Ja, ja! Sembremos las semillas del conflicto Furia en contra de la luz moribunda ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Te tengo! ¡Ahhh! ¡Volpe explosivo de dragón! ¡Ahhh! 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 Esto se terminó Esto se terminó ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? Tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado ¡Vamos, pelea! ¿Qué intentas de gusano engreído? 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 Estaba esperando que me atacaras Si peleamos de esta manera El combate será más entretenido porque así demostraremos quién es. Los Saiyajin... son seres muy interesantes. ¡Ahora! ¡Tienes poderes limitados! Miserable, creíste que podrías derrotarme. ¡Ya deja de molestarme! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Vamos, pelea! ¡Este lugar será donde tú morirás! ¡Un ataque grande que hace falta! ¡No me amas nada! ¡Suelve! No importa lo que hagas, no podrás vencerme. Tus ataques son arrogantes. ¡No es posible! ¡Yo no pierdo! ¡Haré lo que tengas que hacer para sobrevivir! ¡Yo no puedo perder! ¡Hadai! ¡Hadai! ¡ ay! ¡Algo! 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 ¡Ahhh! No hay ni una pizca de pureza en esa forma ingreída que muestras en cada una de tus peleas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta batalla será mi obra maestra! ¡La forma de pelear de ese hombre es increíble! ¡Luchen! ¡Luchen! Cambiaremos el curso de la batalla ¡Luchen! ¡O sean olvidados! ¡El honor no los salvará! ¡Luchen! ¡Suscríbete! 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 ¡Quiebrense y caigan! Enséñenles a temernos. Sembremos las semillas del conflicto. Esto no es una simple masacre. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! La única manera de ganar esta batalla es repirse o morir. ¡No! Por favor, párate y pelea. ¡No! 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 ¡Levántate otra vez! ¡No! 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 Esta pelea es extraordinaria. ¡No! 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 Tienes el corazón para hacer esto! ¡No! 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 ¡Tú tienes poderes limitados! ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡Gracias! 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 Eso es todo, naturalmente, la basura siempre seguirá siendo basura. ¡Ya veo! ¡Vegeta fue quien se equivocó! ¡Claro que no! ¡Hice lo que me pediste, insecto! ¡Te dije que tenías que estirar el dedo en el último paso, Vegeta! ¿Vas a dejar que tu amada Bulma también muera? ¡Splandor! ¡Splandor! ¿Eh? Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. ¡Enghilter! ¡Vamos! ¡Enghilter! ¡Espera el cuerpo del mar! ¡Yang! ¡Vamos! ¡Chantar! ¡Buenos hijos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Imaginando! ¡Cantar! ¡Gracias! 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 ¿Quieres seguir peleando? ¡Te recomiendo que mejor regreses a tu planeta mientras estás en ventajas! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me llamo Broly Los Saiyajin son seres muy interesantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando aquí? Pero, ¿qué significa todo esto? Les he dicho una infinidad de veces que no hagan tanto escándalo mientras estoy tomando mi siesta. ¡Gracias! 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 ¡A la carga! ¡Lo suplastaría todo! ¡Muiran! ¡Nada me detendrá! ¡Estás acabado! ¡Ya comprendo! ¡Ustedes me mostraron toda su fuerza! ¡Qué fastidioso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La muerte es solo el principio. La muerte es solo el principio. ¡Aún estoy en condiciones para seguir peleando contigo! Parece que no era solo un rumor después de todo. Serán unos cadáveres estupendos. La puerta llama. Muerte inevitable. La muerte no libera. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La puerta llamo! Vamos a comenzar. Será mejor que te prepares. ¡Haremos la Genki-Dama! ¿Qué? ¿La Genki qué? ¿La Genki-Dama? Ahora entiendo lo fuerte que eres. Así que te mostraré mi arma secreta. ¡Está bien! ¡Haré lo que me pediste! Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencerlo. ¡Eso es obvio! ¡Vamos a hacer la fusión, Kakaroto! Entonces, yo también. Actúa como un guerrero. Papá... Adéntrate en el terreno de los dioses y usa ese poder para vencer a Karota! Dijiste que es incompleto, por lo tanto, se puede perfeccionar y volver aún más fuerte que ahora! ¡Kakaroto! ¿Quién está ahí? Responde si no quieres que te ataque! Siempre me la paso en el campo de batalla, por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja Me refiero a mi hijo Cielos hijo, como me hubiera gustado estar cuando te convertiste de niño a hombre Estoy muy orgulloso de que seas mi hijo, no pierdas esa confianza, ¿entendido? Pero yo pertenezco al otro mundo y aunque quisiera ir, no puedo He escuchado que usted es increíblemente poderoso Creo que esta será la última vez que nos veamos Y no se veamos No se veamos ¡Nos vemos! ¡Jesco! ¡Soh! ¡Soh! ¡Ahhh!!! ¡Kakaroto! Señor Goku, pero vamos a fusionarnos a como dé lugar Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Ya ve ¡Kakaroto! ¡Hagamos la fusión ahora! ¡Fusión K! 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 Esto es increible! ¡Más de lo que pensaba! ¡Fusión K! ¡Apalear! ¡Apalear! Lo más importante en una pelea es poder leer los movimientos del Ki Si quieres causarle daño a alguien, ¡esto es lo que tienes que hacer! ¡Apalear! 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 ¡Gracias! 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 La muerte es solo el principio. Otra alma para las Islas de la Sombra 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 Otra alma para las Islas de la Sombra